Un cordial saludo. Dentro de poco más de un mes, el próximo día 13 de octubre de 2013, quedará inscrito en la historia del Archidiócesis de Tarragona como histórico y memorable, ya que juntos con nuestros mártires serán beatificados también otra multitud de siervos de Dios, originarios de diversas dioses y congregaciones religiosas de España, víctimas de la persecución religiosa del siglo XX. Desde ahora sus nombres estarán inscritos en el martiriologio de la Iglesia y serán objeto de veneración y de culto. Con ello la Iglesia sólo desea exponer a la luz, ante todo, el testimonio de hombres y mujeres que murieron por causa de Cristo. Es decir, que si no hubieran sido de Cristo o no hubieran tenido fe, no los habrían matado violentamente. Y no les admira como héroes, sino como testigos de la fe. No es la muerte violenta lo que hace que uno sea mártir, sino la causa de esta muerte. Los mártires morían por Jesucristo y tenían la certeza de que el destino de Cristo en la gloria era su propio destino. Jesucristo es la causa y el fundamento de todo martirio. La glorificación de estos mártires es en definitiva una proclamación de paz y de reconciliación. Su martirio es una lección ante la historia y un ejemplo a seguir por los cristianos. Al fin y al cabo, la valentía de los mártires ante la muerte violenta no fue mérito suyo, sino una gracia de Cristo. La Iglesia, cuando beatifica a estos siervos de Dios, no lo hace por venganza, ni siquiera para una reparación de la justicia humana, sino para afirmar que él viene siempre superior al mal. Es muy apropiado que Tarragón acuja esta emotiva ceremonia, ya que, como hemos dicho en muchas ocasiones, el primer fulgor del martirio en tierras de Hispania brilló en la antigua Tárraco con el de los santos fructuoso obispo y de sus diáconos augurio y eulogio. Por ello, la ceremonia de beatificación debe ser una fiesta compartida por las iglesias de España en comunión con el Santo Padre. Con gran alegría invito a todos a participar en esta celebración en la que nos uniremos a las diócesis hermanas y a las familias religiosas que acudirán a Tarragona para participar en una jornada que desearía e hicierais íntimamente vuestra. Durante su vida, el obispo Manuel Borrás, Ferré y sus compañeros mártires formaron parte de las iglesias que peregrinan en España y la sirvieron hasta el final, hasta derramar la sangre. Es justo, pues, que estas iglesias estén presentes en la hora de su glorificación, recojan con amor su testimonio y den gracias a Dios. Es el mismo Espíritu quien nos une en la profesión de una misma fe, una fe por la que murieron los mártires. Que este día sea un día de alabanza a nuestro Salvador y que por la intercesión de tantos hombres y mujeres que murieron por causa de la palabra de Dios no sean dadas la verdadera libertad de espíritu, la firmeza y la pureza de la fe. Tarragona, ciudad acogedora por excelencia, crisol de pueblos y de culturas, puerta del cristianismo en España, abre ya sus brazos a los fieles de las diferentes diócesis españolas y les anima a que se unan a su alegría con motivo de un acontecimiento eclesial tan feliz. Adiós y hasta el próximo día.